Es fanática de lo sensual, tiene una foto mía y ya la puede imaginar Lo que hace cuando está solita le voy a preguntar Su voz cuando se agita es su manera de respirar Puede imaginarme lo que está haciendo Y pasa su mano por todo su cuerpo Llama de madrugada, pidiendo besos Vámonos, que nadie nos está viendo No me conoces, ya nos vamos conociendo Sé que suena loco, no lo entiendo Pero te gusta eso Tranquila, sé que aún no me conoces Yo te lo voy a hacer bien rey para que goces Porque sé que a ti te gustan todas las puse entre clases Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes No, no, dímelo ¿Cómo es que estás dura, dura? Dí, dímelo Oh, no Tú estás dura, dura, con la dura dulzura Una escultura me mata tu figura Estas muy dura, te fui tele nivel Y tus encantos se enamoran y nos ponen muy fiel Y ahora te llamo la cazadora Cuando miras a tu plaza devoras Porque tú eres abusadora Y con el tiempo mucho más mejora Siempre se ve sola Una predadora Y pasa las horas y dice Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes No, no, dímelo ¿Cómo es que estás dura, dura a ti? Dímelo Oh, no, ajá Tú estás dura, dura, con la dura duratura Una escultura me mata su figura Estás muy dura, te fuiste de nivel Y tus encantos se enamoran Y no ponemos piel Y ahora te llamo la cazadora Cuando miras a tu plaza devoras Porque tú eres abusadora Y con el tiempo mucho más mejora Siempre se ve sola Una predadora Y pasa las horas y dice Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes Ella me pide que yo la rebate Pero me dice que no la delate Porque no quiere entrar en debates Y solo quiere hacerlo como antes Y solo quiere hacerlo como antes Hey, can I Do you remember how we lit up the room? And how you felt before you met all my different And I would drive you mad when I hit you with the truth Don't let your mind think it's someone else Someone else I need to do something for myself Don't wait up Don't wait up Don't wait up Don't wait up Don't be afraid I think it's like Yeah, I'll survive It's just one night Don't wait up Don't wait up Why won't you put down your phone and look me in the eye Got all dressed up for you But you seem so occupied But you seem so occupied Make this place It's all it takes It's time To fix it Don't let your mind think it's someone else Someone else I need to do something for myself Don't wait up 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 Don't be afraid I think it's like Yeah You'll survive It's just one night Don't wait up Don't wait up Don't wait up Nicky, Nicky, Nicky Yeah Verdad No Para variar por fin hoy pienso en mí Aunque quiera tenerte Pero no soy tan fuerte Para superarte Porque me aferro a que no fue un final Sino un alto en el cuento Un otro día lo intento Voy a recuperarte Y es que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte Por perdida Así que no apúrate De alguien más Reemplázame Que no soy capaz de olvidarte De olvidarte Por favor, ayúdame Con el dolor Ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Ahora yo pienso en ti Aunque quiera tenerte Solo pienso en ti No quiero ilusionarme Si no estás aquí Estaré mejor sin ti Lo más difícil fue siempre luchar Contra lo inolvidable Contra un recuerdo amable De tu voz Y a lo mejor me vuelvo a enamorar Con suficiente tiempo Hay que no pase el tiempo Por favor Sé que no quiero ilusionarme Porque yo sé cómo es la vida Pero nunca supe cómo darte Por perdida Así que enamórate De alguien más Reemplázame Que no soy capaz De olvidarte De olvidarte De olvidarte Por favor, ayúdame Con el dolor Ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte Sin hablarte Ahora yo pienso en ti Aunque quiera tenerte Solo pienso en ti No quiero ilusionarme Si no estás aquí Te gusta sentir Reemplázame Que no soy capaz De olvidarte De olvidarte Por favor, ayúdame Con el dolor Ignórame Que estaré mejor Sin hablarte Sin hablarte En la luz En la luz En la luz En la luz Ni que ni que ni que En la luz De olvidarte De alguien más Cuando estás bien Te alejas de mí Te sientes sola Y siempre estoy ahí Es una guerra De toma Y dame Pues dame De eso que tiene ahí Oye, baby No seas mala No me dejes Con las ganas Se escucha en la calle Que ya no me quieres Ven y dímelo En la cara Pregúntale A quien tú quieras Vida, te juro Que eso no es así Yo nunca tuve Una mala intención Yo nunca quise Burlarme de ti Contigo ves Nunca se sabe Un día digo Que no hay otro Que sí Yo soy más autista Tú eres puro Puro chantaje Puro Puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero en que no Tú eres puro Puro chantaje Puro Puro chantaje Más libre Como el aire Yo soy Más libre De nada Cómo tú me tientas Cuando tú te mueves Ese movimiento sexy Siempre me entretiene Sabe manipularme Bien con tu cadera No sé por qué Me tienes en lista De esperar Te dicen por ahí Que voy haciendo Y deshaciendo Que salgo cada noche Que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación Soy yo el que manda Y no paremos La estosa mala propaganda Para que te digo nada Te come en el oído No vaya a interesar Lo que no sea dulce Hey Como un loco Sigo tras de ti Muriendo por ti Dime que hay pa' mi bebé Pregúntale A quien tú quieras Vida te juro Que eso no es así Yo nunca tuve Una mala intención Yo nunca quise Burlarme de ti Conmigo ves Nunca se sabe Un día digo Que no hay otro Que sí Yo soy Más autista Hey Tú eres puro Puro chantaje Puro Puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero un bien Tú eres puro Puro chantaje Puro Puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti Ni de nadie De nadie De nadie Vas libre como el aire No soy de ti Ni de nadie Perdón si yo me equivoco Pero tengo el corazón partido En dos me estoy volviendo loco Qué difícil es la vida Mami déjame pensar un poco Me hago más lío todavía Pero luego cuando yo te toco Tú eres la noche Y ella al día Yo tengo mis JONES Todo se puede, te vieron mal Pero por ahí vi la culpa al menos una vez más Bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario No, mejor de tu camino me desvío Bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario No, mejor de tu camino me desvío No pusiste en agua todas las rosas que te hice Se secaron, parecen a ti Mísselas solo pusiste ice Ojalá no te hagas lo que tú me hiciste a mí I got my pictures out in Georgia, oh yeah shit I got my weed from California, that's that shit I took my dick up to the north, yeah, badass bitch I get my light right from the source, yeah, yeah, that's it I got my pictures out in Georgia, oh yeah shit I get my weed from California, yeah, that's that shit I took my dick up to the north, yeah, badass bitch I got my light right from the source, yeah, yeah, that's it Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme me da ansiedad Es que en la vida todo se puede, te vieron mal Pero podré vivir la culpa al menos una vez más Bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario No, mejor de tu camino me desvío Bebé le estás pidiendo el cielo a un diablo Me estás pidiendo el sol cuando hace frío El amor para mí no es necesario No, mejor de tu camino me desvío Te voy a comer, mujer David Te cuento para ti Oh no, no I got my pictures out in Georgia, oh yeah shit I get my weed from California, that's that shit I took my trip up to the North, yeah, badass bitch I get my life right from the source, yeah, yeah that shit I got my pictures out in Georgia, oh yeah shit I get my weed from California, that's that shit I took my trip up to the North, yeah, badass bitch I get my life right from the source, yeah, yeah that shit I got my weed from California, that's that shit I got my weed from California, that's that shit I got my weed from California, that's that shit Que lo nuestro no da pa' más Que llegue alguien nuevo porque yo no soy capaz Y ojalá, que pueda entender que esto no es culpa mía Y que me sepa perdonar Que cuando el amor se va, se va, se va Como decirle que no, que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mi Como decir que me voy, sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mi Llego a las cuatro y ya yo no tengo excusas Decirte que me creas que estaba en casa de Susan Las mentiras caen solas y yo quiero seguir sola Papi, búscate a otra que a mí me sufra Al principio funcionó pero el fuego se apagó No miento ni me arrepiento, no quiero esta situación Por el cariño que te tengo Ya no nos unas a los dos Te sonreía pero ya no era feliz Todo en mi vida yo lo cambio para ti En el fondo sabes que no quieres esto Ya no hay sentimiento No es mi error no decírtelo en el momento Tu ensalada y yo seguía bebiendo No se hizo falta la comunicación Soy sincero, siento que esto se acabó Como decirle que no, que ya no quiero seguir Si ella da la vida por mi Como decir que me voy Sin que le vaya a hacer daño Si ella da la vida por mi Por mi Si él va a dar la vida por mi Oh, 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 oh Igual que tú, cuando estás con él, sé que piensas en mí Aquí queda tu perfume, aquella noche que te tuve En el bote frente al mar, pero tocando la nube Ay, mami, quiero que regreses a mí Porque nada sale igual, desde que te comí en Miami Ay, mami, quiero que regreses a mí Porque nada sale igual, desde que te comí en Miami Aquella noche bailando reggaetón, te quité el mal Y así tú me lloras suerte, a que convertirse en mi religión Estaría cabrón, volver a comerte Es tu cuerpo sabor a coco, mi mano goza cuando te toco Que no cabe lo de nosotros, porque en verdad me tienes loca, loca, loca Es tu cuerpo sabor a coco, mi mano goza cuando te toco Que no cabe lo de nosotros, porque en verdad me tienes loca, loca Sobra playita, tú es directa, con ese cuerpo que tienes tú A mí los truquitos, con esa boquita, no quiero a nadie, solo tú Ay, mami, quiero que regreses a mí Porque nada sale igual, desde que te comí en Miami Ay, mami, quiero que regreses a mí Porque nada sale igual, desde que te comí en Miami Que tal lo costa más de daño Gracias por ver el video Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo Escapamos juntos Pero el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un bosca bulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vámonos tropical por to'a la costa De chinchorra a chinchorro Paramos pa' darle una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco de bomba Dale una trago de sangría Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, dale un shot de coquito Y como dice Fonsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte poco a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tu lector que te vea Tu eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos andando Calma mi vida con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tu le coqueteas Tu eres muy cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tu le coqueteas Tu eres muy cabulla Y me gusta lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Hola, quiero saber tu nombre quizás Tal vez, algo podríamos tener No sé, si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé que ayer Tú, dejaste en mi cama toda tu ropa interior Hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón No sé lo que tiene, está dura la story Modelan su story Ayer en la noche empezamos y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y ni me conocías Qué rico lo hacía Nosotros haciéndola atrás y los asientos pa'lante, pegado al volante Besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaeton de antes Si me equillé cuando arriba la crepe Te tiene pensando como te toqué Tú me llamas y le llego a tu casa en fe Sorry, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo no se me va Los cristales empañados por la humedad Y los pandones en la gaveta por si se da Ayer en la noche empezamos y la disco encendía Y tú prendías Anoche lo hicimos en el carro y ni me conocía Otra, otra noche, otra Traigo marihuana pa' prenderme a otra Otra noche, otra Anoche lo hicimos en el coche y ni me conocías, mujer Ayer empezamos la noche y la mañana seguías, bebé Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños deseando tenerte Y no encuentro tu rostro por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Me sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú, chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Me sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamar te contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio Desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó No te alejes de mi vida Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Ay, baby, tu sensualidad Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Te beso y sube la temperatura Y donde tú quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera Más y no llamarte Tú traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura Tú no está pa' calentarte Y donde tú quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera Más y no llamarte Tú traigas paraguas como quieras Va a mojarte La temperatura La temperatura Tú no está pa' calentarte Hay muchos tras de ti Pero yo siempre gano La baby está dura Y sin el cirujano Vístete que hoy Te va a buscar temprano Quiero que tú nos vean Agarras de mano El traje que te compré Dale, ponte Lo llegamos después de las tres Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy Te voy a perder Si no tú me escribes Yo te busco en el amor Un dial, un beso de molle Yo no sé si tú Mañana me va a querer O si después de hoy Te voy a perder Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es Estar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Cuando estás en mi habitación Tú sientes conmigo Como si se paralizara el tiempo Y es que mi intención es Estar contigo Y hacerlo hasta dejarte sin aliento Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera Fácil no llamarte Tú traes paraguas Como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Espérame afuera Fácil no llamarte Tú traes paraguas Como quieras Va a mojarte La temperatura está pa' calentarte Ey, ey, ey Ey, ey, ey Ey, ey, ey Eres tan bellaja como la imaginé Ey, ey, ey Ey, ey, ey Es mi baby Solo yo la puedo together Baby tu sensualidad Whoa, oh, oh, oh Me tiene al borde de la locura Y esto no es casualidad Whoa, oh, oh, oh Te ves y sube la temperatura Te pienso desnuda Luego me dan ganas de probar Y dame una duda Aquí sabes en la intimidad Regálame una noche nada más Creo que no te has dado cuenta Y quiero que sientas Lo que saco de mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Te quítame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Te quedo bien loco Te quedo bien loco Ay, imaginándome que lo estás Te quítame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Te quedo bien loco Bien loco Ay, yo imaginándome que te toco Yo soy tu fanático En busca de un boleto Para un concierto con tu cuerpo Es un circuito cerrado Ven con sede en el momento Para que veas que represento Quiero el sexo VIP por tus caderas Quiero el sexo VIP por tus caderas Y una evasión con mi lengua Quiero embriagarme con el nectal de tu sexo Que locura Como más te lo expreso Te quítame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Te quedo bien loco Bien loco Ay, yo imaginándome que te toco Te quítame un poco, un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Te quedo bien loco Bien loco Ay, yo imaginándome que te toco Y pa' que la luna llenas con la cama vacía Ay, de qué buena tú eres para darte una partida Ay, si te da curiosidad cumplí mi fantasía Para poderte hacer todo lo que decía Prueba mi veras Cómo termina Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras Caerte encima Tú eres fuego y yo la solita Prueba mi veras Cómo termina Tú eres lo que mi mente imagina Si tú me dejaras Caerte encima Tú eres fuego, tú eres fuego y yo Soy tu gasolina, mamita Oh, no Alegría Yo soy super fan Fan de tu foto, mami Ay, yo imaginándome un poco Un poco Ay, pero que dame, dame, dame de eso Bien loco Bien loco Con la cabeza echando humo Y los ojos dando un poco Un poco Regálame una noche Que te estoy pidiendo un poco Bien loco Bien loco Lo hago con tu foto Que tengo en mi teléfono Regálame una noche, nama Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconde en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar 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 No sé tú, pero yo me muero de hace tiempo Por este momento Ya se dio Ya se dio Y se se dio Es que llegó la noche Para tocar tu cuerpo No traíste panty Quiere decir que estaba ready Deja que hueva, baby Agua, amica pa' mí Entre tu cuerpo encuentro vida Y haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Y haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Veo ese culo en la cama Y solo llegué al pensamiento Que Dios te lo vendía Tu mente hizo tan dura Que no tienes competencia Yo jamás te mentiría Solo disfruta del momento Lento Demuéstrame todo tu talento Lento Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia Pero invento Adentro Solo disfruta del momento Lento Demuéstrame todo tu talento Lento Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia Pero Entre tu cuerpo encuentro vida Y haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Y haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Y-yo-yo Y-yo-yo Y-yo-yo-yo Y-yo-yo 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 Detalla, boy, baby Sí, sí, baby Entre tu cuerpo encuentro vida Y haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Y haré todo lo que me pidas Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va modo Romeo Ella quiere beber Y no Ya no confía en nadie No Hoy se bebe y pa' la calle Wow El DJ que le ponga el dembow A los canarios, mamá Con calma ya quiere pelear Calladita de ma pony Hasta abajo de Don Omar Taqui, taqui ya quiere rumbear Escuchándote, bote Pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X DJ, Barbie, Niki, Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee Y el lunar Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no tapa cuento ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no tapa cuento ni nada de eso Hoy es noche de sexo Y ella cambió Y está sintiendo el calentón De mi maón con su maón Bailando mayor que yo Telefono en modo de avión Y el DJ que no se clache No repito una canción Ella quiere que yo la roce Como te go pa' que te lo goce Baby Ya tú pasaste la página Y si le meto a ella Que tú me sigues la máquina Con calma ya quiere pelear Calladita de ma pony Hasta abajo de Don Omar Taki Taki ya quiere rumbiar Escuchándote boté Pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X DJ Balvin y Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y lunar Se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no tapa cuento ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo También el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no tapa cuento ni nada de eso A los canarios mamá Con calma ya quiere pelear Calladita de ma pony Hasta abajo de Don Omar Taki Taki ya quiere rumbiar Escuchándote boté Pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar Escuchando X DJ Balvin y Nicky Yami ¿Y qué fue? Ahora está soltera Escuchando el remix De Daddy Yankee y lunar Ella ya no piensa en él Él lo convirtió en alguien que ya no es No le basta dar amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo Ella quiere beber No le basta dar amor y ser fiel No le basta dar amor y ser fiel Que bien se ve Me trae loco su figura Ese travesito corto le queda bien Combinado con su lipstick color café Que bien se ve Me hipnotiza su cintura Cuando baila están los dioses la quieren ver Ya no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré y me gustó Me pegué y la envité, bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré y me gustó Me pegué y la envité, bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza Muévete, muévete, muévete Muy rica la tina, está llena de vida Sube las dos manos Dale pa' arriba donde están las solteras Y la que no tan bien sin miedo Muévete, muévete, muévete Yo solo la miré y me gustó Me pegué y la envité, bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré y me gustó Me pegué y la envité, bailemos La noche está para un reggaeton lento De esos que no se bailan hace tiempo No voy a negarte que bien dura te ves Puede ser que borracho un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como es la última vez Que sea quien te enamore y que no te vuelva a ver Quédate conmigo Que yo voy contigo Quédate conmigo Que yo voy contigo Pero quédame lo sexy Que estoy bien suelto Camino en el aire por culpa de la perca Y la tumba y bien fresca Y se muerden los puerques Que la nena nos vean y se mojan como yeti Oh, Lord, a mercy Andamos sin parcia Aunque me veas con Jordán Tengo leo como Messi Tengo un gola casi con mi capi fácil Ya paré la foto, parecen paparazos Mal, 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 mal Maliciosa, tienes lo que quieres Solo me busco cada vez que te conviene Se pone difícil, ya no hay quien la frene Por más que brinque y sarte aquí tú mueres Pero estás bien suelta Tu trago me pongo pa' la vuelta Pa' hacer un pacto contigo me tienta Juega con mi mente, es experta Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón Ya está muerto en el cementerio No, 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 no Que son los intermedios Que se saca intermedio Si cuando contigo me voy a griterio Pa' mojito, mami, todo es bello Tú sabes que no rompo mucho Pero tengo más que yo Se muñata un perfil y yo lo sé yo Cuando suba la nota 34 No voy a negarte que bien dura te besé Que sea quien te enamore Y que no te vuelva a ver Quédate conmigo Y yo voy contigo Quédate conmigo Y yo voy contigo Pero tírame lo sexy Que estoy bien suelty Camino en el aire Con pulpe la perca Y la comida bien fresca Y se muerden los puerques Que la nena nos vean Y se mojan como Jackie Oh, Lord, a mercy Andamos sin persión Que me veas con Jordan Goleo como Messi Tongo la casi Con mi chapi fácil Ya paré la foto Parecen paparazzi Tú eres un problema serio Porque no tienes corazón Ya está muerto en el cementerio No le hagas caso a los intermedios Que se saca intermedio Si cuando contigo me voy a griterio Tamo junto, mami, todo es bello Tú sabes que no rompo mucho Pero tengo más que yo Ese muñato está en Chile Y yo lo sé yo Cuando suba la nota 24 Lo que yo creo yo No voy a negarte Que bien dura te besé Que sea quien te enamore Y que no te vuelva a ver Te encanta para ti Quédate conmigo Y yo voy contigo Quédate conmigo Y yo voy contigo Yo pedí un trago Trago, trago, trago Let's go Dale duro Yo pedí un trago Trago, trago Que nena más linda Se ve tan distinta Todo el que la mira Ya no se puede contener Y yo Loco por verla Porque me gustó Y en mi mente Ya se incrustó Estoy tan loco Por volverte a ver Que te quiero tener Uh, oh Dale duro Dale duro Con tu y jean Siente altura Y cuando le rozo el buri Le tiro sustancia Más caliente que el churi Ella es otro level Cuando me lo mueve Sopar de rafagazo Sin llevar una mueve Se explota como un peino Y explota como un largo Me debe la pista Y su cintura al embargo Le gusta la tuerca Porque es una fresca Si está pa'l baile Veo que se come Este barro Me tiene soñando Deskirti Volando a cine Por cosas de la vida Terminando bebidas De tu cuerpo Nena Seguro que en negar Fuiste la primera En la cama Siempre a ti te exageran Si te quieres ir Pues dejamos Cuando quieras Nena Seguro que en negar Fuiste la primera En la cama Siempre a ti te exageran Yo pedí un trago Y ella la botella Que nena más linda Se ve tan distinta Todo el que la mira Ya no se puede contener Y yo Loco por verla Porque me gustó Y en mi mente Ya se incustó Estoy tan loco Por volverte a ver Yo te quiero tener Uh oh Para gozar Dale duro Dale duro One take Dale duro Yo pedí un trago 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 Y yo Loco por verla Porque me gustó Y en mi mente Ya se incustó Estoy tan loco Por volverte a ver Yo te quiero tener Uh oh Dale duro Dale duro More Baby, ya yo me enteré Se nota cuando me ve Ahí donde nací O sabes que yo te llevaré Dime que quieres bebé De que tú eres mi bebé Y es nosotros que embalas Si no nos dejamos ver A veces es dulce A veces vulgar Y cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Las libras de mar Y tú estás bien sueltas Yo te zaparé Y tú mueves el culo Ven a venal Pa' yo devorarte Como animal Si no te has venido Yo te voy a esperar En mi cama La voy a celebrar Baby, a ti no me pongo Eh Y siempre te lo pongo Eh Y si tú me tiras Vamos a nadar en Londo Eh Si por mí te lo pongo Eh De septiembre al agosto Eh A mi sintonía Lo que digan Tú, amigo Ya yo me enteré Se nota cuando me ven Ahí donde nací Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres poder Es que tú eres mi bebé Y es nosotros que embalas Si no nos dejamos ver Mami, me tienes buscado Si Si fuera la Uru me tuviese paqueado Dando vueltas por condado Contigo siempre arrebatado Tú no eres mi señora Pero Toma cinco mil Y el talón en Sephora Louis Vuitton ya no compran Pandora Como piercing a los hombres perfora Yeah Hace tiempo le rompieron el cora Esto es lo que se da Tú te pasas de la cara Te botas de la tentadora Vuelo en la motora Y esto es pa' ti Las veinticuatro horas Baby, a ti no me pongo Eh Y siempre te lo pongo Eh Y si tú me tiras Vamos a nadar en London Eh Si por mí te lo pongo Eh De septiembre hasta agosto Eh A mis incones A los que digan Tus amigas Ya yo me enteré Se notas cuando me ven Ahí donde la ciega Sabes que yo te llevaré Dime que quieres ver Es que tú eres mi bebé Y a nosotros ¿Quién va a dar? Si no, nos dejamos ver Si no, nos dejamos ver Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo haré para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Y ya no puedo, girl Baby, no Me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes solo sigue mi voz Y dale tiempo Baby, al tiempo Tiempo Que tú, que yo Estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby, no Baby, no Me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Nunca me subí Nunca más Nunca más Nunca más Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como loca tomando Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo A decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre No ha aprobado esta relación Yo sigo insistiendo Al pedir perdón Lo único que importa Está en tu corazón Te estaba buscando Por las calles gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por las calles gritando Como un loco tomando Oh no Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Oh Yo te juré De ese eterno amor Que ahora otra te da calor Cuando en las noches tienes frío Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime que puedes ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Esto no No, 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 esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta No, 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 esto no me gusta Solo por curiosidad te tengo que preguntar Si me dejas te lo vas a llevar No ves que lo tengo que usar Contigo y con otras más Prometí no volverlo a maltratar Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor No lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Te entregué todo mi amor No lo quieres devolver No llegaste en el mejor momento Si digo lo contrario te estaría mintiendo Analizo y lo concluyo Cada loco con lo suyo No te quedes sola Hombres hay de sobra Porque no te buscas Quien te ama y te enamora Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor No lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos En el juego del amor mucho he perdido Así me convirtió el pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo presté Te entregué todo mi amor Y no lo quieres devolver Ella no es tuya, tenía sueño Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Y ella no es tuya, te vendió el sueño Dice que no tiene dueño Cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que hace con ellos Nunca piense ni que es tuya Porque ella es parte del juego Es tú con mi vete Mi amor nos vemos luego Yo mujeres no confío A ninguna le ruego Te está haciendo lucir más El manito yo que tu ruedo compa Yo sé que a veces a una pila te monta Pero con lo que tú le sueltas No le da paseo de compra Ella busca a alguien que la asfixie Ni no hay cuero que me asfixie En el fondo no soy como la superficie Te advertí que se le iba a aportar Que no la taguera Yo tenía sospecha Pero no sabía que era tan mala Ahora tienes mejor amiga Nueva una tartamara Cuando ignoran tus llamadas Se ríen a carcajadas Ey, métele si quieres Pero no lo hagas público Cabrón, tú crees que tú vas a ser el único Que es lo que tú quieres Que en la esquina a ti te digan el venado Hasta en carro de otro hombre Está frenado, está frenado Yo no soy tuya Te vendo sueño Sabes que no tengo dueño Cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos Ella no es tuya Te vendió sueño Dices que no tiene dueño Cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos Cuántas veces te lo tengo repetido Yo no soy mujer de nadie Así que cambia frenesí Llama Te dije que sí Así que cae a tu boca Deja de hablar de mí Una cita contigo Si quieres llámame y voy Pero nota que por favor No tengo tiempo pa' tu historieta Y más a ti Te pasa jodiendo pa' que la desfollow Quiero, en serio, yo quiero Quiero, no quiero Te tengo en mi mano Y ahora tú estás loco Es un mal y chao En mi cuerpo visado No puedo salir de eso Estás buscando esa vida Se perdieron los excesos Yo no soy tuya Te vendo sueño Sabes que no tengo dueño Cuando estoy contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos Y ella no es tuya Te vendió sueño Dices que no tiene dueño Cuando está contigo Es lo más bello Lo mismo que haces con ellos El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas ¿A qué estamos jugando? Si ya Los dos caímos Y aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero salir Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tú estás dura sin ir al jean Está con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Party de Supreme Tu celular y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones ponen fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana Por más que comenten Hoy es noche de sexo Y llamé pa' verte La jeep está rebatado Tú me tienes agavetao Siempre con ganas de darte No importa cuánto te dao A ti nadie te deja Tú todos los has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte Como Rao Tú Recuerdos me persiguen Poca como tú Baby hoy se consiguen Tú te portas mal Pa' que Dios te castigue Le digo la presión Y me dice Me sigue Sí Como doble Dale paleta Obligado en la uni En la aleta Todas las suelas Y los tacos son rojos El TVT cuando lo hicimos En el Jetta Vete pa'l mol Y explotame en la tarjeta Todas mis canciones Las interpretas Avísame cuando llegue a la caseta Que muchas quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer A ella le gusta Y a mí también A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Safari A mí me gusta Le desvías A ella le gusta Mami, mami Con tu body Este party Es un safari Todos miran Como bailas Hoy tú andas Con un animal Mami, mami Con tu body Este party Es un safari Todos miran Como bailas Hoy tú andas Vente conmigo No solas conmigo 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 Todo ese cuerpo Que tú tienes Me vuelve loco Y más cuando baila Esa mirada provoca Y tú toda loca Te muerde los labios Cuando suena el beat Oye, mami Vamos con tus amigas Para el party Tengo algo Por un animal Cuando mi gente Está aquí Hay tsunami Baby Hacen lo que me gusta Yo no bailo aquí Voy en tu cerca Tú eres mi princesa Voy a coger provecho Lo que me gusta Yo no bailo aquí Voy en tu cerca Tú eres mi princesa Voy a coger provecho A ella me gusta Ok A mí me gusta Baila pa' mí A ella me gusta Así, así A mí me gusta Vente pa' aquí A ella me gusta Mami, mami Con tu party Este party Tienes un safari Todos miran Como bailas Hoy tú andas Oh, vente conmigo Amigo, mami Lo solo es conmigo A ella me gusta Vente conmigo Amigo, mami Lo solo es conmigo Uh, vente conmigo Amigo, mami Lo solo es conmigo A ella me gusta Vente conmigo Amigo, mami Lo solo es conmigo Saca la fiera que llevas ahí Ese instinto salvaje que me gusta Cuando se pone de espalda Yo empiezo a mirar La late en la marranca Y seguimos así Oye, mami Vamos con tus amigas Para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí Hay tsunami We be Hacen lo que me gusta Yo no bailo aquí Buen tu freca Tú eres mi princesa Voy a coger provecho Lo que me gusta Yo no bailo aquí Buen tu freca Tú eres mi princesa Voy a coger provecho A ella me gusta Baila pa' mí A mí me gusta Así, así A ella me gusta Baila pa' mí A mí me gusta Así, así A ella me gusta A mí me gusta A ella me gusta A mí me gusta A ella me gusta Y a mí también Le des Yo no te estaba buscando Pero cuando coincidimos Bebé Fue una cosa Que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos Yo lo noté Que tú querías Y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Ella me escribir Ella me escribió Y me dijo A mí Que le gustaban Todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo Quiere tener relaciones Y yo le dije Ay, Dios mío Qué rico Dios mío Ay, Dios mío Qué rico Dios mío Ay, Dios mío Qué rico Dios mío Ay, Dios mío Qué rico Ay, Dios mío, qué rico Ella me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo atrás atrás Yo sé que lo notó y no pude evitar Dejar de mirarla y me hizo No le inviste a salir a bailar Un perrito de su vida normal Cuando me fui, ella me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no A los canarios, mamá Ella me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico, Dios mío Ay Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Yo la invito a salir a bailar Un perrito de su vida normal Cuando me fui, ella me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no No pude, no, decirle que no No pude, no, decirle que no Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ella me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Luego me dijo que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío, baby Ay, Dios mío, qué rico Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme Me dio un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Estoy bien, with the man Pero padre, viví con la culpa Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío, qué rico, Dios mío, qué rico, Dios mío, qué rico, Dios mío, qué rico-ya, ¿verdad? Tiene grande la teta, bandolero, quiere que yo se lo meta, arrebatado dando vueltas la hipeta, caramelo, conmigo una rubia, tiene grande la teta, bandolero, quiere que yo se lo meta, arrebatado dando vueltas la hipeta. Oh, 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 oh. Me pare de sufrir, eso todo el mundo dice, lloro porque tengo cicatrices y dolores en el alma, si que me has hecho falta, hablo de mis entrañas para ser sincero, sé que fui culpable y por eso te pierdo. Hablabas no te escuchaba, solo desnudara que me gustaba Hoy se llegó el momento, solo hay ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón, yo era un marinero buscando amor Iba por cada puerto como si nada, entre más olas más naufragaba Aquellos días que bien los recuerdo, tuya graduada y yo en el colegio Tú me enseñabas cosas que me enamoraban Y platicaba con otras cuando no estaba De eso me arrepiento hoy Soy un idiota, mi papel fue lastimarte Debo y me arrepiento hoy Porque cuando volví el muelle era muy tarde Y llegó hoy, se llegó el momento Solo el ruido en nuestra habitación Y silencios que gritan adiós Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Y iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba Mientras me dabas tu corazón Yo era un marinero buscando amor Y iba por cada puerto como si nada Entre más olas más naufragaba ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!